Ok, mi nombre es Camilo Monsalver y voy a empezar a explicar cómo funcionan los constraints con After Effects. En este primer video voy a explicar cómo preparar la escena. Lo primero que hacemos es darle menú archivo, nuevo, proyecto, y en este icono de crear una nueva composición le hacemos clic. Una vez se le da clic, le damos 1920x1080px, que sería una calidad Full HD. Podemos dejarlo tranquilamente a 30 cuadros por segundo, que es un estándar de televisión, y damos clic en OK. Se nos crea una primera composición. Lo segundo que vamos a hacer es importar las imágenes que vamos a utilizar para este ejercicio. Aquí tengo cuatro imágenes de prueba, las selecciono desde el explorador de Windows y las arrastro hacia el proyecto, sencillo. Y seguidamente vuelvo y las selecciono desde el proyecto y las arrastro hasta la escena para que me queden colocadas en esta posición. Lo siguiente que vamos a hacer es seleccionar la herramienta de rectángulo. Voy a quitarle la propiedad de Stroke, que es la línea exterior, y voy a seleccionar el relleno y lo voy a dejar de color azul, por dar un ejemplo. Y arrastro la caja de tal manera que me quede como en forma de línea, más o menos en esta posición. Luego la subo, un poquito, y con la herramienta de rotación, que es seleccionando el layer, shape, layer, oprimo la tecla R, y puedo empezar a generar un punto de rotación. En este caso le voy a dar aproximadamente este punto. Y para que no me rote de esta manera, que es como con el punto de anclaje separado, selecciono la tecla Y en el teclado, selecciono el punto de mira y lo coloco hacia el centro. Luego, para estar seguros de que está como en una buena composición, selecciono el filtro de reglas de Tile Action Safe, y ya con este filtro, puedo estar calculando más o menos, que lo puedo estar dejando en este punto aproximadamente. Y ya para finalizar, puedo seleccionar el Proportional Grid, que es este que estoy seleccionando aquí. Y así poder determinar más o menos cualquiera que sea la posición de lo que va a ser el divisor. Habiendo hecho esto, entonces voy a empezar a diagramar todas las imágenes que están detrás. Entonces, apago todas las capas, enciendo la primera, que son estas bolas de billar, y con la herramienta de escala, voy a ajustarlas. De hecho, creo que podría rotar un poquito la imagen, por ahí 90 grados. Me la voy a colocar menos 90. Y escalo, para que supere el tamaño de la imagen, de la imagen, del borde que tengo, para la imagen. Y ajusto. Puede ser más o menos por acá. Perfecto. Apago la capa. Voy con la siguiente, que es la nave espacial. La muevo en este punto. Con la herramienta de escala, reduzco su tamaño. Puede ser más o menos por acá. Luego, apago. Voy con la siguiente capa, del insecto. Y hago exactamente lo mismo. Selecciono la herramienta de escala. Escalo. Y por último, voy con esta. Que de igual forma. Vuelvo y la escalo. Estas van a ser imágenes, que van a ser controladas, por la parte de opacidad. Y ahora, con la herramienta de pluma, sin seleccionar ninguna capa, voy a crear, lo que va a ser el fondo, de mis divisores, del costado izquierdo. Cierro la herramienta. Cierro la herramienta. cierro el trazo. Y selecciono, por ejemplo, un color, digamos que no opuesto, un amarillo suave. Más o menos por acá. Y selecciono la capa, oprimo la tecla Enter, y le coloco, no sé, puede ser la palabra bumper. Y a la siguiente capa, que va a ser el divisor, la arrastro por encima del bumper. Y le pongo, por ejemplo, línea divisoria. Para poder identificar, los capas con quienes, con las cuales voy a empezar a trabajar. Listo. Y también, voy a cambiarle los nombres, a las imágenes, para saber, cuál va a ser la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Entonces, coloco por ejemplo, a esta va a ser, BK1, de Background1. La siguiente, con Control, hacia abajo, con la flecha hacia abajo. Coloco BK2. Control, flecha hacia abajo. Oprimo la tecla Enter. BK3. Control, flecha hacia abajo. Oprimo la tecla Enter. BK4. Y así, tengo nombradas las capas. Y por último, voy a crear, las cuatro, los cuatro módulos. Entonces, es muy sencillo. Selecciono la herramienta de Pen Tool. Voy a decirle, que el primero va a ser, de color verde. Puede ser, verde o marina. Por ejemplo, aquí. Sin seleccionar ninguna capa. Entonces, digo que, va a ser, hago un primer nodo, con la tecla Shift sostenido, saco, una línea recta, luego otra línea recta por aquí. Luego, hago una diagonal por este lado. Y cierro. No importa, si quiero arreglar este nodo, simplemente, con la misma herramienta, de pluma, desplazo un poquito hacia abajo, para terminar de cerrar la forma. Y, aquí tendría, un señalador número uno. Es muy importante, que yo le ponga los nombres. De hecho, yo le voy a colocar, Select 1. Es muy importante, que tenga nombres, porque, los voy a estar llamando, por medio de expresiones. Y, lo otro, que también es muy importante, es, mover, el centro, de pivote, del elemento. Entonces, selecciono, esta herramienta, que se llama, Y, que es, Pan Behind. Muevo nuevamente, el punto de pivote, y lo voy a dejar, en este punto, aproximadamente, en el centro. Y, teniendo este, este señal, selector, lo voy a duplicar, por, tres selectores más. Le doy, Control D, de dedo. Desplazo, hacia abajo. Luego, con la herramienta, de pluma, oprimo, con la, oprimo el primer nodo, oprimo Shift, sostenido, para el segundo nodo. Desplazo, hacia adelante, y así, tengo adaptada, mi segunda forma. Le doy, click al relleno, y voy a decir, que este va a ser, un color, más o menos, lila, por acá. Perfecto. Y, ahí, se llama, Select 2. Le doy, Control D, para generar, mi Select 3. Lo desplazo, hacia abajo. Este va a tener, un color, ligeramente, rosado. Que puede ser, un rosado, o sea, puede ser, por acá, más o menos. Vuelvo, y selecciono, con la herramienta, G de gato, le doy, Control, selecciono, el primer nodo, Shift, el segundo nodo, y desplazo, nuevamente, para continuar, con la diagramación. Duplico, nuevamente, tengo, el Select, número 4, con la herramienta, de selección, lo desplazo, hacia abajo, una vez más. Y, este va a ser, de color, rojo, por ejemplo. Por ejemplo, un rojo, más o menos, por este estilo. Y, una vez más, selecciono, la herramienta, de pluma. Hago, clic, sobre los dos nodos, y, desplazo, hacia adelante. Ok. Ahora, si los quiero centrar, simplemente, selecciono, los cuatro nodos, desplazo, hacia arriba, y estoy viendo, que el centro aproximado, de ellos dos, es por aquí. Y, voy a desplazar, un poquito, hacia la derecha, más o menos, por este punto, en la línea divisoria, y luego, selecciono, el bumper, con la herramienta G, y, selecciono, nuevamente, el nodo, con, igualito, como hicimos, con los otros, dos, con los otros, cuatro selectores, y así, tenemos, completadas, las formas, básicas, ah, bueno, y nos falta, una esferita más. Entonces, selecciono, la herramienta, de rectángulo sostenida, se me despliega, la herramienta, de, elipse, selecciono, la elipse, y hago clic sostenido, y así, tengo, mi esfera, y a esta esfera, lo voy a colocar, de color amarillo, perfecto, de pronto, un amarillo más fuerte, y, le coloco, el punto de pivote, al centro, ¿cómo lo hago? muy sencillo, le hago clic, en shape layer, selecciono, el punto de pivote, y lo coloco, en su centro, no es obligatorio, en este ejercicio, que sea, completamente, centrada, y a partir de acá, entonces, la voy a dejar, por ejemplo, en, en este punto, con eso, dejo finalizado, este primer video, para pasar, ya, a explicar, en el siguiente video, la parte de, los constraints, con la barra de desplazamiento, con la barra de desplazamiento, ¡Gracias!